se siente raro tenerte aquí finalmente no no me malinterpretes no estoy diciendo que me disguste tu presencia o algo así es solo que lo que pensé que llegaría a invitarte a mi casa no no es algo malo pero un chico una chica solos en una pillamada no lo sé no te parece algo sospechoso sí sí tú y yo solo somos amigos pero ahora sí pensé que nunca te dejarían venir aunque nunca me dejarían invitarte y no estoy muy segura sobre lo que hayan pensado porque como puedes ver la casa está vacía casualmente salieron todos a la vez y no regresarán esta mañana en la tarde así que sí creo que pensaron todo tipo de cosas en lugar de lo que realmente es pero supongo que nos conviene por ahora será muy incómodo cuando tengamos que decir la verdad pero bueno ya lo veremos en un futuro aún así sabes me me encantó hacer esta pillamada contigo es que ver todo tipo de cosas jugar todo tipo de cosas comer todo tipo de cosas fue emocionante no sé siento que con otra chica una amiga no hubiese podido ser la misma sabes perfectamente que yo no encajo con las otras chicas no sé por qué mientras ellas quieren hablar de moda ropa celebridades cantantes conciertos yo prefiero hablar de anime videojuegos y esas cosas ellas solo se me quedan viendo de una manera rara y me dicen que cómo pueden gustarme esas cosas así que cuando estoy con ellas tengo que platicar de los mismos temas aburridos a pesar de que no tenga ni idea pero bueno contigo eso es diferente y me gusta bastante poder ser yo misma contigo porque confío en ti y sé sé que no me vas a juzgar además tú eres igual que yo así que tenemos muchísimos más temas en común y agradezco eso yo pensé que nunca encontraría a un chico como tú y aunque insistes con que solo somos amigos pues no nada nada ya sabes empecé a divagar un poco es que tengo sueño sí y es hora de ir a dormir no te parece y quieres quedarte en la sala no para nada yo no voy a permitir eso tú eres el invitado aquí y yo tengo que hacer hospitalaria y ya sabes esas cosas para que vuelvas a venir te sientas cómodo así que dormirás en mi habitación en mi cama ¿que en dónde dormiré yo? pues en mi cama por supuesto ¿acaso piensas que voy a dormir en el sofá por ti? ¿en qué viene esa cara? ¿acaso te da vergüenza recostarte en la misma cama que yo? eso es un poco grosero eso es un poco grosero ¿tanto te molesto? bien perfecto si no te molesto entonces está decidido ven aquí es que es que realmente tengo sueño y quiero ir a dormir ya es bastante tarde ay las dos de la mañana mañana tenemos cosas que hacer y no es bueno que estemos despiertos tan tarde así que ven aquí ven junto a mí eres tan gracioso realmente pareces nervioso y algo tenso como si quisieras salir corriendo de aquí pero no yo me encargaré que no sea así así que bueno ¿qué es eso? sí te envolveré con mis sábanas para que no puedas escapar de mí siempre caes en la misma broma bueno pero ahora estarás conmigo aquí toda la noche no podrás levantarte para nada a no ser que tenga sed entonces me levantaré a la cocina y será tu oportunidad perfecta para escapar pero no eres eso ¿verdad? tú vas a estar conmigo aquí toda la noche ¿no? es cómodo ¿sabes? no recuerdo cuando fue la última vez que dormí junto a otra persona muy probablemente fue algún familiar pero estar ahora sí juntos no sé me hace sentirme aún más cercana a ti es que yo no importa me gusta estar contigo sí eso es lo que iba a decir pasar la noche así juntos ¿no te parece algo extraño? pero increíble me hace sentir no lo sé segura aunque estés completamente envuelto en mis sábanas y no puedas moverte tengo la sensación de que tú me protegerás o no no lo harás ¿ves? yo lo sabía tú vas a protegerme si tengo algún mal sueño ¿cierto? vas a abrazarme así y vas a consolarme ¿no? es que tengo la sensación de que tengo muchas pesadillas aunque cuando me despierto no la recuerdo pero estarás aquí para protegerme ¿verdad? lo sabía me hacía mucha ilusión estar así contigo es como si viviéramos juntos ¿sabes? ¿no te gustaría que todos nuestros días fueran así? no tener preocupaciones ver series todo el día jugar por las tardes y finalmente dormir ¿no suena como algo sacado de un cuento? creo que es el sueño que a todo el mundo le gustaría ¿no? sería magnífico puedo imaginarlo todos los días iguales a hoy quizá te invito a venir más seguido siento que contigo puedo olvidarme de todo además sentir tu calor para dormir esa es la mejor parte así no pasaré nada de frío y puedes quedarte con mi sábanas supongo yo tengo suficiente con tu calor es muy lindo ¿por qué me miras así? pareces confundido no te preocupes apagaré las luces y vamos a dormir solo te advierto que no voy a separarme de ti ¿ok? es que bueno yo quiero sentir tu calor para que no me dé frío después de todo te estás llevando todas las sábanas así que al menos déjame estar así sobre ti abrazándote ¿sí? ¿me consideras al menos eso? está bien buenas noches nos vemos en la mañana tranquilo prometo que voy a compensarte con un desayuno delicioso en la mañana ¿no?